Y en este nuevo resumen de hoy, Lewandowski destruye a Messi con estas palabras Lo mejor del partido del United de Cristiano, la guerra abierta entre Guanchope y Boca River presenta sus refuerzos y busca un octavo y mucho más Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo resumen En donde vamos a cerrar la semana con todo Porque hoy nos encontramos con un curioso día En donde Messi recibió las críticas de Lewandowski En una jornada europea con varios partidos y repercusiones A la par, en nuestro fútbol sudamericano y sobre todo argentina Se movió con todo el mercado de pases Que ya están puliendo sus últimos movimientos a solo una semana de que arranque el torneo Mientras que por el lado de Boca, en medio de Bataglia, siguió mejorando y potenciando su juego Llegó ahí una pelea inesperada entre Guanchope y el Consejo Que vamos a debatir en los próximos minutos Así que como vemos, tenemos un resumen bastante cargado Y bueno, ya que estamos, les quería decir que estamos un poquito más cerca de cumplir el sueño de Qatar Sería muy bueno y quería compartirles que bueno, estamos ahí intentando negociar E intentando conseguir cosas a ver si logramos este sueño Así que bueno, gracias por todo este aguante Y también a todos los que se siguen suscribiendo porque ya somos más de 851.000 personas Estamos cada vez más cerca de los 900.000 Y si vos por esas cosas sos nuevo o aún no estás suscripto Aprovecha estos segundos y sumate Así nos ayudás a seguir creciendo como esta familia futbolera que somos Y este resumen de viernes lo empezamos a correr por Inglaterra Que después de todo lo de ayer, hoy amaneció con un protagonista Pep Guardiola Que en su conferencia de prensa después de hacerse el desentendido hace algunos resúmenes Ahora confirmó su alegría por contar con Julián Álvarez Revelando que lo probará en julio para ver si lo suma ahí mismo Y no en diciembre como sueña Gallardo Y qué será lo mejor para Julián Sumarse a una pretemporada con el sitio en julio Pensando en el mundial O quedarse en River a competir por la Libertadores Y pensando en futuro se viralizaría una curiosa foto de Pep Con el representante del prometedor defensor uruguayo de Ronald Araujo De 22 años Que viene de rechazar una oferta de renovación con el Barça Y habrá bombazo en julio con él Y el City Aún así Otro interesado en el central sería el United Que mostró todo su enojo contra Cavani Al conocer que se tomó 3 días de vacaciones en Uruguay Pidiendo autorización para quedarse tras las eliminatorias Hasta el sábado En una decisión que poco gustó en los Diablos Rojos Que hoy tenían una cita por los 16avos de Fake Up ante el Boro Uno de los equipos que pelea el ascenso en la segunda categoría Por lo que sin querer sorpresa Ragnick convocó a sus mejores hombres Incluyendo a Cristiano Viral en la previa Por su tratamiento para regenerar sus músculos En una cámara de frío Que alcanza hasta los 2 grados bajo cero Buscando estar de la mejor manera Para un partido que el United buscando quedarse con el torneo Saldría con todos rozando el primero por esta de Sancho Que se estrellaría en el travesaño Calentando las emociones del bicho Que desesperado por un gol Buscado hasta de chilena Parecía que lo encontraba por este penal Que sorpresivamente para todo el Trafford La tiraría afuera Aún así no había tiempo de lamento Si Sancho inspirado Volvería a aparecer con este alto control Para crearse solo esta chance Sentenciándola con un lativazo Sin embargo esta entrega se iría apagando Ante un boro que se encendería a comienzos de la segunda parte Con Watmore Que tras este polémico control con la mano Asistió para que Crooks Empuje el tan cuestionado empate Y estuvo bien el VAR acá Y este golpe sacaría del partido a muchos jugadores Menos a Cristiano Que insistiendo como loco Presionaría la salida encontrando este regalo para Bruno Que como nunca También fallaría esta chance casi servida Amargando a un equipo que sin ideas en la última línea Se marchó a los penales En donde Cristiano a pesar de tomarse revancha Marcando uno de los 16 tiros El que no podría convertir fue Langa Que la tiró afuera Como a la ilusión del United Que se quedaría sin nada En un 8 a 7 ¿Y vos? ¿Qué opinás de esto? ¿Qué te pareció el partido del Manchester? ¿Y de quién pensás que fue la culpa de la eliminación? ¿De los jugadores o el técnico? Y por otro lado aparecía España El país en el que soñaba jugar Tagliafico El lateral argentino Que no pudo llegar al Barcelona Por la postura del Ajax Que no quería perderlo como relevo de su titular En una decisión que lo dejó muy decepcionado Muy distinto a Gio Lo Celso El flamante último refuerzo del Villarreal Que tras ser presentado Se sumaba a préstamo desde el Tottenham En búsqueda de minutos de cara al Mundial En tanto en Bilbao El Real Madrid Quedaría de cara En un caliente partido Ante el Athletic Que tras romperle varios vidrios De su colectivo Por su hinchada Caería 1 a 0 Por esta lluvia de imprecisiones De un equipo sentido y cansado Desde lo físico Que fue sentenciado Por el golazo De Berenguer A los 89 minutos Dejando eliminado al Madrid En cuartos de la Copa del Rey Que ahora tiene en su semifinal Al Bilbao Contra el Valencia Mientras que el Rayo Vallecano Jugará contra el Betis ¿Y quiénes? ¿Pensás que ganarán? Y perjudicará esto en el Real En lo anímico De cara al cruce Contra el París Y justamente el PSG Después de la amenaza de sus barras Y el deseo de los dirigentes Por sumar a Messi y Cristiano En el resumen que vimos ayer Hoy volvería a recibir las malas Pero esta vez curiosamente De Lewandowski El ganador del premio de Best Que otorga a FIFA Que disparó duramente contra Leo Como pocos esperaban Yo estuve pensando Y llegué a la conclusión De que el premio de la FIFA Es más importante Que el Balón de Oro En el Balón de Oro Solo votan periodistas No hay una verificación clara En cambio Profesionales del fútbol y prensa Votan en el de la FIFA Los capitanes y entrenadores Pueden evaluar De una forma más realista Nuestras actuaciones Porque ellos saben Cuánto nos cuesta cada partido Cada récord Y cada lesión Y en esta metodología Yo quedé por lo menos Sorprendido con Messi Yo lo voté Porque aprecio lo que hizo este año Y antes Messi decía en todos los micrófonos Que me iba a votar Para que me den el Balón de Oro Pero no hizo lo mismo Acá en los de Best De todos modos Fui yo quien gané el premio Así que fue más fácil Aceptarlo para mí Está mal compararme Con Cristiano y Messi Cristiano Es 3 años y medio Mayor que yo Y todavía marca mucho De todas formas Solía tener Grandes números de goles Hoy son simplemente Números buenos Probablemente ya no vuelva A marcar más 60 goles En un año Y Messi Bueno Es un tipo diferente de jugador Yo creo que a la edad de Cristiano No podrá casi marcar goles Sin dudas Unas declaraciones Que a mí me sorprendieron No me las esperaba ¿Vos? ¿Qué pensás de lo que dijo el polaco? ¿Estás de acuerdo con él? ¿Pensás que el de Best Es mejor que el Balón de Oro? ¿Crees que Messi Pueda mantenerse Hasta los 36? ¿Y quién es Actualmente El mejor jugador del mundo? Y mientras debatimos todo esto En la caja de comentarios Si aprovechás de paso Para suscribirte Y sumarte a esta gran comunidad Así nos ayudás A llegar a los 860.000 suscriptores En Argentina Así como nos pasó Gonza por Instagram Tuvo a un protagonista Mascherano Que presentó su primera lista Como técnico de la Sub-20 Para empezar a entrenar De cara a los torneos Del 2023 Por lo que con muchos Sub-18 Convocaría a la mayoría De jugadores de Lanús Y Rosario Central Ambos con 4 Mientras que de River Solo los defensores Salomón y Monzón Y de Boca Únicamente la gran joya De Valentín Barco Y vos, como crees que le irá más che En esta experiencia Y gracias a Gonza Y todos los que me siguen Y bancan los trapos en Instagram Como Ricardo de Jujuy Sebastián de San Juan Ricky que nos pasó La alegría del Papu Gómez Por Quintero Germán sorprendido por Palmeiras Que entrenó en el avión El Pelau Un salteño de gimnasia y tiro Que nos banca desde Israel Mucha suerte a Pablo De San Miguel de Tucumán Y a su primo David Lucio que conoció Con su novio el Monumental Ese el novio de Eli de Mendoza A los grandes amigos De Enzo y Machi Franco que estuvo en la Bombonera A los cumpleañeros como Felipe Santiago y su hermano de Comodoro Rivadavia Cuaco y su abuelo de San Juan Lalo Herrera de Pampa del Infierno Chaco Martín que cumplía 19 Ramiro el hermano de Nico de Laguna Paiva Santa Fe Fede fanático de Boca de Chaco A Cedita Enzo que festejaba a sus tres En Rosario Santa Fe Guido de Arroyo Seco Santa Fe Y al capo de Vladimir Que esperemos que haya pasado un gran día Felicidades a Willy y su equipo de los pibes Matu campeón con San Martín de Tucumán Al buen equipo de tatucitos De Juan José Castelli Chaco Brian y la escuela Borges de San Miguel Buenos Aires Y muchas fuerzas Para Nacho y su familia por su abuela Y acordate que vos podes salir mañana Solo tenes que pasarme por Instagram Una curiosidad de fútbol Que vamos a elegir la mejor Para el próximo resumen Que sigue en Peñarol de Uruguay Que usó al DJ Fer Palacios Para presentar a su nuevo refuerzo El lateral Facundo Bonifazi de 26 años Carboneros Tengo una noticia muy importante para contarles Igual en paralelo a las luces En Nacional Se respetaría el silencio Por el aniversario de la partida del Morro García Recordándolo con mucho dolor Por la forma en la que se apagó su sonrisa En una noticia triste Que también se lamentaría en Argentina Al viralizarse el estado actual De la tumba de Diego Maradona Cuestionando a sus cercanos de descuidarla Manteniendo solo tres flores marchiditas Una acusación que no le gustó A sus hijas Dalmi y Janina Que le bajaron el precio a estas críticas Escribiendo que lo tienen a su papá Protegiéndolas De todos estos cuestionamientos Y vos ¿Qué opinás acá? Y ya que estamos metidos en nuestro país Sin tantos movimientos Como más fuerte Rosario Central Confirmó la llegada Del experimentado Claudio Jacob Que se sumó libre de Huracán Por una temporada Aunque también tendría la mala De informar sobre la rotura De ligamentos de su joya Francesco Lo Celso En el amistoso antepatronato Y esperando lo mejor Para este joven talento Argentino en platense El DT Espontón Confesó que no espera Contar con Tisera Su gran figura Autor de 12 goles En los últimos 13 partidos Por su decisión de marcharse En búsqueda de un mejor destino ¿Y dónde terminará Este tremendo delantero? Por ahora de 9 Independiente pisó El acelerador por el suyo Adolfo Gaich El potente goleador De 22 años Por el que habría cerrado Con el CSK de Moscú Un préstamo por un año Con una elevada opción de compra Y un alto cargo De un millón de dólares Que incluiría Gran parte del salario Del delantero Que dejó con las ganas A San Lorenzo Que desistió Al ver elevado el precio Y a la espera De que se pulan Unos pequeños detalles menores ¿A vos te gusta Esta llegada al rojo? ¿Crees que potenciará el ataque? Y aguardando por ver Qué pasa con Cauterucho Con esta llegada A 6 días del comienzo Del torneo Habría acción en el país Con varios amistosos En donde Argentinos Le ganaría 1 a 0 estudiantes Mientras que con los suplentes El pincha vencería 2 a 1 al bicho Colón le ganaría 1 a 0 y 3 a 1 Atlético Rafaela Y Tigre Se haría fuerte en el cilindro Y le ganaría Racing 2 amistosos Por 2 a 1 A pesar del golazo De Charlie Alcaraz Considerado suplente Hoy en día Despertando mucho enojo En algunos hinchas Contra Gago Por no ganar Y vos ¿Cómo crees que le irá En el torneo? ¿Le tenés fe a este Racing? Y esperando que Pinti Te encuentre los resultados Que piden los hinchas En el mundo River Habría alivio por Poncio Que a pesar de romperse Los ligamentos Fue optimista con su recuperación Buscando volver mejor Que antes para retirarse Como sueño en su pueblo Y de este deseo Marcelo Gallardo Hoy sumaba oficialmente A su séptimo En el mercado Con Andrés Herrera El lateral y figura De San Lorenzo De 23 años Que fue comprado Por 3.200.000 dólares brutos Por el 70% de su pase Llenando de ilusión Al Jacaré Que se suma para ser titular Con un contrato Por 3 temporadas Contento por este Gran paso en mi carrera Pero a la vez Triste por dejar mi casa Que fueron 7 años Duro Agradecido a San Lorenzo Por estos años Que me enseñó En inferior En reserva Y en primero Una llegada Una llegada que terminó Por empujar finalmente A Alex Vigo Que como fuimos viendo ayer Sin lugar para Gallardo Se marchó otra vez Con su DT Domínguez Pero ahora independiente Que se lo llevó A préstamo por un año Con un cargo De 230.000 dólares Y una opción de compra Por 1.800.000 dólares Por el 50% de su pase Y con el plantel Casi perfecto Para el técnico Hoy River organizó Después de su entrenamiento Una conferencia de prensa Para presentar a los medios A sus 7 incorporaciones Con el central González Pires A préstamo por dos años Con un cargo De 1.800.000 dólares Y una opción de compra Por solo 400.000 dólares Para fines del 2023 Al zaguero Mamana Que llegó libre de Rusia Firmando por dos temporadas Al igual que su nuevo Viejo 10 Juanfer Quintero Que regresó gratis Desde China El mediocampista Pochettino A préstamo por un año Con un cargo De 200.000 dólares Y una opción de compra Del 100% de su pase Por 5 millones y medio De dólares El lateral izquierdo Elías Gómez Firmó contrato Hasta fines del 2024 Al ser comprado Argentinos Por un millón y medio De dólares Por el 70% De su ficha El lateral derecho Andrés Herrera De San Lorenzo Y su más costoso Y para algunos Ilusionante refuerzo Y sequía el barco De 22 años Que se sumó A préstamo por dos años Con un enorme cargo De 4.400.000 dólares Que incluye su salario Y una opción de compra Por 7 millones Desearles lo mejor Como si lo he dicho A cada uno de ellos En el momento Que empezaron a llegar Esperando que sea Un buen año Para todos nosotros Las expectativas son altas Ya todos lo dijimos Y bueno Que todo está dado Para que podamos Hacer un buen año Podamos pelear Todas las copas Que podamos tener No lo dudé Cuando se supo Lo del interés De poder llegar A este club Con tanta historia Y feliz de poder conocer A mi compañero Y que estaba muy ansioso Y con estas presentaciones Se rumoreaba Que todavía faltaba Uno más Un delantero estrella Que pueda complementarse Con Julián Álvarez Y reemplazarlo En el hipotético caso De que se termine Yendo en junio Habiendo dos sorpresivos Nombres ya conocidos Tati Castellanos El goleador del MLS De 23 años Que tras no llegar a Europa Está presionando Al grupo City Para que lo deje venir A River Aunque del lado Brasilero El Inter Y el Palmeiras Presionan para comprarlo Ofreciendo hasta 11 millones de dólares Limpios por su ficha Mientras que el millonario Solo analiza proponer Un préstamo Con un cargo alto Como el que pagará Por barco Hasta ahora Sigue complicado Más fácil aparece El nombre de Facundo Farías La joya de Colón Que tras hacer estallar Ayer a Boca Por sus declaraciones Es del deseo De un grupo de empresarios Amigos de Brito Que quieren invertir En comprar su pase De 10 millones Pagándolo a medias Con River Para que pueda lucirse En el club Y después Ser vendido a Europa Haciendo crecer su inversión Brito Había dado el visto bueno Sin embargo Informan que a Gallardo No le gustó Como se manejó Su representante En este último tiempo Por lo que habría Frenado esta chance ¿Qué pasará al final? ¿Podrá llegar a alguno De los dos? ¿O habrá Un tercero tapado? ¿A vos qué te pareció Este mercado de River? ¿Cuál fue la mejor incorporación? ¿Y cuál El que menos Te llamó la atención? ¿Y cuánto crees Que saldrá River Mañana contra Vélez? Y a la espera de ver Qué pasará Con el año del millonario En Boca Habría bastantes novedades Empezando en Paraguay Porque Ángel Romero Le agradeció a los hinchas Eneises Por su apoyo En las redes sociales Sin embargo Confesó que fue Boca El que se demoró En hacerle una oferta No él el que los rechazó Sentía el cariño Y las ganas Que yo esté allá En Argentina Jamás le dije Que no a Boca Sino que le dije Que sí a Cruz Azul No llegó ninguna propuesta Oficial del club Así que Esperé hasta lo último Y bueno El club mexicano Vino con la propuesta Oficial Y bueno Hoy estamos Viajando para México ¿Y habrá sido verdad esto? ¿Vos a quién le crees? ¿Y te hubiera gustado Que llegue Ángel? Igual De esta duda Seguiría hablándose mucho Del enojo de ayer Contra Farías Y contra Sebastián Villa El colombiano apuntado Por revelar Su relación con Riquelme Y confesar que a Boca Le faltó actitud Para ganarle a River en Madrid Unas palabras Que trajeron Todo tipo de repercusiones En los medios E informan Que hasta en el vestuario Que repudiaron Unas para ellos Innecesarias críticas Que obligaron a Villa A defenderse en ESPN Confesando Que fue a él El que le faltó actitud Y no al grupo Era personal Ah Era personal A ver ¿Vos sentís que a vos Le faltó actitud? Sí Porque siempre ha sido Un tipo que ha ido Para adelante Un tipo Y ese día no lo demostré Mientras que intentando Bajar el tono De su supuesta interna Con Román Diría esto Él es de sus cosas Yo soy un trabajador De club Yo tengo muy buena relación Con todo el mundo Él tiene sus pensamientos Yo tengo los míos ¿Y vos? ¿Qué pensás de estas declaraciones? ¿Aceptás las defensas? Por lo pronto Bataglia Quería pasar rápido de página Y le dio la titularidad Al colombiano Mostrándole su confianza Para el amistoso de hoy Ante gimnasia Puertas cerradas En donde paró A Rossi Figal de lateral Ante la ausencia aún De Advíncula Izquierdos Rojo y Fabra En el medio El estreno de Paul Fernández Ocupando el lugar Que sería de Almendra Campuzano Y Ramírez Mientras que arriba Villa Otra vez Benedetto de 9 Y Salvio El autor del primer gol En el empate 2 a 2 En donde Vázquez Ingresaría por el Pipa Anotando la igualdad Ante los goles de Lobo De Tarragona Y Fabra en contra Mientras que con los suplentes Boca ganaría 2 a 1 Gracias a los tantos Del Pulpo González Y al golazo de Pavón Y estos duelos amistosos Le sirvieron a Bataglia Para empezar a integrar el once Al ritmo de Paul Fernández Y darle más continuidad A Benedetto Esperando tenerlo encendido Para el arranque del torneo En donde Boca Debutará en 9 días Ante Colón El club con el que negoció En el resumen de ayer Por las joyas Farías Ofreciendo un millón limpio Sin impuestos Más el pase de Guanchope El 9 elegido por Falcioni Sin embargo Esta propuesta Fue rechazada por Colón Al considerarla insuficiente Por lo que Boca También se negó A continuar negociando Por Guanchope Que se quedó muy desilusionado Ya que tenía todo acordado Con Colón Entusiasmado por llegar Aún así el consejo Quería defender sus intereses Y patrimonio El problema realmente llegaría Hoy a las 7 y 56 de la mañana Cuando Boca informaría En sus redes sociales Que el delantero Estaba lesionado En una noticia Que cayó mal en Colón Que si ya había desistido Sus ganas Con la postura del consejo Con esto perdería mucho el interés Analizando ya otras alternativas En el ataque Y sorpresivamente Esto sería la gota Que rebalsó el vaso De la paciencia de Guanchope Que antes de las 10 de la mañana Escribió esta fuertísima historia En la que reveló Que nunca pudo comunicarse Con el consejo Sabiendo que es un jugador Que no les cae bien Pero más ruido Yo creo Que haría su última parte Amenazan y sacan comunicados Queriendo dejarme expuesto Intentando dañar mi imagen Por el motivo Que ya todos conocen Les aviso Que yo no les debo nada A ustedes Ni les tengo miedo Tienen hasta el miércoles Para solucionar mi tema Cualquier cosa Estoy en el vestuario Unas palabras con un tono Hasta amenazador Que explotarían Adentro y afuera del club Exponiendo una guerra Cruzada por una supuesta Amistad del delantero Con Angelici El rival político De Riquelme En la que según Algunos periodistas Fue a propósito Que mintieron en el comunicado De prensa Para que no llegue a Colón Fastidiando por eso Ávila Que se retiró del predio En plena mañana Planeando no volver Presionando a que lo vendan Antes del miércoles El día en el que Cierra el mercado Un momento tenso Que haría calentar A muchos hinchas Que ven innecesario Hacer público Todo este problema Llenando de nuevas polémicas Al club Que busca solo enfocarse En pelear la temporada Armando un debate Entre los que defienden La postura de Riquelme Pidiendo que lo limpien Aguanchope Junto al resto Con los que estarían Enfrentados Mientras que otros Piden más respeto Por Ávila Expresando Que lo tienen que vender Ahora Por el momento Su salida Sigue trabada Lo único que desnuda Es falta de comunicación Creo que está clara La cosa Vos no la querés entender Como comunicación Yo no me llevo De un mensaje De redes sociales Lo puedo decir Ha ido a préstamo A los Estados Unidos Él tiene que cumplir Su contrato Hasta 31 de diciembre Sí Pero él quiere jugar Es así de simple Habrá que ver Qué pasa hasta el miércoles Lo que queda claro Es que Ávila Parece que ya no Volverá a jugar Más con el Ceneise Y vos ¿Qué pensás De todo esto? ¿Qué opinás De la pelea? ¿Crees que es por Angelisi? ¿Y quién pensás Que actuó bien En este caso? ¿Riquelme O Guanchope? ¿Y en medio De tanta pelea ¿A qué otro jugador Limpiarías vos Del equipo? Mi nombre es Cuaco Y no te olvides De prenderte al debate Y de decirme Todas tus opiniones En la caja de comentarios Y de suscribirte A esta gran comunidad Así nos ayudas A alcanzar Los 860.000 suscriptores Nos vemos Y chau